Y hola amigos, bienvenidos un día más a Borja Capone Academy, tu coach cuántico canino. Y fijaros si el perro nos cautiva, nos llena de felicidad, de dopamina, de esa emocionalidad, de esa sensación de propiedad privada. No te metas entre la relación de mi perro y yo, entre mi perro y yo, antes de lo escuchado, ya si eso te llamaré cuando tenga problemas de conducta mi perro. Quizá no te diste cuenta que si no aprendes de perros bien nada más entra en casa, no aprendes su mente depredatoria, su mente de centinela, seguramente vas a tener conflictos con el perro sí o sí. Tú creas los mal llamados problemas de conducta, que nunca se nos olvide. Y sí, en menos de un día, en menos de 24 horas, puedes aprender a solucionar tu conflicto con el perro, porque tú provocaste todo eso. Y si no se nos mete en la cabeza, estos perros, estos animales, los perros, nuestros amigos, los perros van a tener un futuro muy negro. Ahí están las perreras llenas. Dato mata redato. Y aprende de perros y además entra en casa. ¿Cuál es el problema? Tu soberbia, quizá, tu incertidumbre, la corriente tan estúpida que hay sobre estos animales. Os pongo un ejemplo. Imagínate que vais a aprender el idioma que más os guste en menos de 24 horas y por tan solo 500 euros. Me haría de oro en cuestión de tres semanas. ¿Sabéis por qué? Porque es para uno mismo. Cambia el humano, cambia el perro. El perro es muy fácil. Lo complicado es el ser humano. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, nada más entra en tu vida. Ahora en Navidad, tantos cachorros que van a caer en manos de gente que no está preparada para tener un animal. Es que todo el mundo tiene un perro. No será tan difícil. Amigos, las perreras están llenas y más de la mitad, y protectoras, y más de la mitad de los perros ya son perros de raza. Llevo años escuchando la misma canción, llevo años escuchando la misma llamada. Amigos míos, por favor, si tanto queremos a los perros, vamos a entenderlos de verdad. Y sí, aquí, en un día, puedes entenderlos increíble. Si no te lo crees, pues él no puede decidir por ti. Pásate a ver el vídeo de las tres causales. Si no te lo crees, es que eres un idiota, estúpido, integral, y jamás vas a entender a los perros, ni en un día, ni en diez años. Empezamos con el vídeo. Feliz Navidad a todos. Déjate un buen like. Y muchas gracias a toda la gente que apoya al canal. Compártelo y empezamos con el vídeo. Si quieres a tu perro, aprenda lo que piensa. Nos vemos. Y hola, amigos. Bueno, el último videíto del año. ¿Qué tal estáis todos? Pondremos shorts, eso sí, seguramente. Porque se va nuestro compañero Víctor, el montador. Gracias por todo, por apoyarme, por estar ahí a tope. A toda la gente que nos ayuda. También a Unice, que nos ayuda también con todas las miniaturas, un montón de cositas para el Instagram. Gracias a todos de corazón. Quiero un montón. A toda la gente que nos ayuda. Entendiendo esta vida dura que llevamos, ¿no? Que llevo tantos años con los perros. He hipotecado mi vida por estos animales. Gracias a Sergio también. Con tu súper dibujo. Esperamos prontito, cuando te recupere, que está un poquito madillo, hacer también diferentes tipos de perros. Tenemos uno muy chulo en marcha. Y os digo, ha sido un año muy duro. Muy complicado. A todos los niveles. Nivel mental, aunque practico la historia. He hecho el cisma hace mucho tiempo. Ha sido un año de... Se me han ido bastantes perros. Ya os he dicho que he tenido más de 50 perros. Todos estos años de estudio de campo, de evidencia extraordinaria, ¿no? Yo me pongo aquí y miro a los perros en su parcela. Dejándolos tranquilos y aprendiendo su comportamiento real para poder acercarme lo máximo a su mente y poder hablar su idioma. Que de eso va todo esto. Hablar su lenguaje real. Su lenguaje verdadero. Y eso ha sido todos estos años de evidencia empírica, evidencia observable. Y evidentemente dando clases, más o menos. Y lo más importante era aprender del ser humano. Porque lo difícil no es el perro, amigos. Lo difícil es el ser humano. El perro es muy fácil. Ya lo digo. En un día te cambia la vida con tu perro. Hay gente que no se lo cree, que se piensa que hay que hacer un montón de terapias y de métodos. No. Ese es el error. Y eso lo están pagando los perros y muchos de sus dueños. Ha sido un año muy duro. Muchos perros se me han ido. Porque ya son muy mayores. Otros por enfermedad. Gracias a Dios tengo mi amigo veterinario, Fernando Ross. Calla yala. Me conoce desde hace muchos años. Y allá o no, dinero o no, en momentos malos siempre me ha ayudado. Y bueno, os deseo feliz Navidad. Toda la gente que quiera tener un perro, lo puede llamar para asesorarle bien. No lo hagáis a lo loco. Cabeza y corazón. Y sobre todo, el mensaje más importante es el de siempre. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros y serías, los animales estarán salvados. Y, como siempre digo, los problemas de conducta no son tal. Simplemente que el perro se ha apoderado de nuestra ineptitud, de nuestra arrogancia, de no saber tratar al perro. Que todo el mundo comete los mismos, los mismos errores. Siempre los mismos errores. Los de siempre. Y es una pena, ¿no? Ha sido un año duro de llamadas, de gente desesperada, de gente que le da esa oportunidad de aprender. Gente que puede pagar. Oye, yo tengo clases desde 100 euros. Gente que ya ha pagado un dineral. Muchos petrólogos de estos de pastiche y adiestradores que llevan 3-4 días y se ponen un cartel en el veterinario y ya. Cobran, ¿no? Cobran 3 duros. Competencia desleal sin tener la experiencia adecuada. De nada. Pimpi, espérate ahí, querido, que estamos grabando. Pimpi, Pimpi, ¿qué haces ahí, mi Pimpi? ¿Qué haces ahí? Llevo un trabajo a mis espaldas muy duro y muy cansado, amigos. Ha sido un año muy cansado. Llevo tiempo de salir de aquí, llevo... Pimpi, no me manipules. No me manipules, Pimpi. ¿Ves? Si ahora le abro, pues le estoy... Ya es un recurso. Ladro y me abre. Como un niño que llora, que grita y le abres, ¿no? Vamos a salir fuera. Vamos a salir fuera. ¿Qué os digo, amigos? Muy importante. Muy importante. Ahora estas Navidades, cabeza y corazón en ese orden. Llamáis y os asesoro como Dios manda. No podemos tener perros a lo loco porque luego nos quejamos que están las protectoras llenas. ¿Qué os digo? Ha sido un año muy duro. Muy duro. Muy duro. Muchísimas llamadas de gente que tiene la oportunidad de poder aprender bien de perros. Pero, claro, luego hay gente que no se lo cree. No se cree que en un día puede cambiarte la vida. Y cuando atiendes a los perros a la perfección, lo difícil no es el perro. Lo difícil es el ser humano que está lleno de pájaras mentales. Y luego, la culpa la tienen muchos administradores de competencia desleal, que no tienen ni perro algunos o tienen la corriente de ponerles de los nervios recondicionantes. Condicionamiento operante y todas estas mierdas. Aquí aprenderás de perros de verdad. Entenderles como Dios manda. Seguimos con el vídeo. Y ha sido un año muy duro, amigos. Muy duro. Muchas gracias a todos los que me apoyáis, los que seguís ahí dando caña al canal, dejando los comentarios. Muchísimas gracias por seguirme, por apoyarme en el Instagram también. Todos los días en el Instagram pongo más de 10-15 historias diarias documentando mi vida. Totalmente gratis. Pero os recuerdo que yo vivo de las clases. Y como siempre os digo, por ahora, como siempre digo, la televisión ha sido un gran hándicam de mi vida. Porque todo el mundo se hace pájaras mentales. Se piensa que si compraré una pasta, que si tendré 20 secretarias, secretarios o lo que sea. Que yo no cojo el teléfono. O sea, todo validado en la televisión. Y luego, como ya no ponen el programa, hace un año, justo hace un año que lo quitaron, o mucha gente que se piensa que yo ya no trabajo en esto, ¿no? Que dicen, ah, tú ya no trabajas en esto, como no te veo, o que seré inaccesible, o que jamás voy a contestar al mensaje. O sea, amigos, yo contesto más de 30 mensajes al mes de auténtica desesperación. Mi llamada natural es de auténtica desesperación. El día que se ponga de moda a prender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados, amigos. No paro de repetirlos si tanto les queremos. Hay que demostrarlo. Luego la gente, las prioridades es comprarse una bici de montaña de más de 2.000 euros, cualquier ordenador normalito, el peor del mercado, te cuesta 400 euros, teléfonos de más de 1.000 euros. Para eso sí hay, para eso sí. Oye, que cada uno se gaste el dinero, lo que quiera, su dinero. Pero luego no me vengas diciendo que si yo cobro muy caro, porque no le estás dando el valor que tengo, el valor de mis años de estudio de campo, de evidencia empírica. Yo tengo mi tesis personal, yo no copio absolutamente a nadie. Yo tengo una técnica de correa única en el mundo, solo mía. Estos perros han sido mis auténticos maestros, amigos. No hay más. Y sí, se puede transformar, fatal dicho. También el humano cambia el perro. Puedes cambiar comportamientos del perro, ya no en 24 horas, en 40 segundos. Y sí, lo de la tele era verdad, sí. Por supuesto que era verdad. No hay gente que dice por ahí, no, ahora hay un montón de tomas. No, al revés. Me echaban la bronca porque lo hacían muy rápido. Porque ya solo mi presencia, yo me transformo en la figura de control. Y los perros ya saben que conmigo están protegidos. Es que de eso va todo esto. Y hay que entender el genotipo, el temperamento de cada individuo. Que eso es lo primero que hay que entender de una puñetera vez. Y qué os digo, amigos. Muchas gracias a todos, a toda la gente que me apoya, a toda la gente que viene a ayudarme. A Javier Muñoz, a Alfonso Yalba, a Toño, a Iván, a mucha otra gente. Que al final son los que me ayudan, los que me apoyan. A Pilar, por supuesto. Mucha gente que siempre está ahí, a la grandísima Unice, que hace todas las miniaturas. Y qué os digo, bueno, pronto se viene una cosa nueva. Ahí me tenéis que apoyar. Una cosa nueva es lo que siempre habéis pedido. Un Malas Pulgas, pero transformado 2.0. Y ya no se va a llamar Malas Pulgas. Y va a ser para la puñetera televisión, que no hay más que tiburones. Por supuesto, va a ser para el canal de YouTube. Que primero tendremos que hacer un casting. Voy a cobrar muy poquito, entre 100 y 150 euros, para pagar a cámara, o para pagar a gasolina, o lo que sea. Lo mínimo. Así que pronto, ahora en enero, haré un casting. Y espero perdonarme que el curso en enero ya esté. ¿Vale? Va a ser precioso. Que realmente, lo mejor para aprender es venir aquí. Pero bueno, el curso ya va a ser increíble. Voy a dar un montón de información única en el mundo. Sobre todo, el amplio espectro de la cabeza del animal. Lo más importante. En lo que tú estás transmitiendo al animal. Porque esto no deja de ser un teatro. Ni más ni menos. Y pronto se viene casting. Del nuevo programa para el canal de YouTube. Se acabó la televisión. Se acabó Malas Pulgas. Ahora va a ser Buenas Pulgas. Sí, amigos. Lo vamos a llamar Buenas Pulgas. Porque va a ser muy controvertido. Y la gente le va a causar esa sensación diferente. No va a ser como una continuación. Porque a la gente, al final, le encanta verme. Ir a la casa de la gente. Porque va a Las Pulgas. Por eso nos encanta. Es como una serie. Y a todo el mundo nos encantan los perros. En este país. Pero se han dicho las cuatro cosas de siempre. Las cuatro cosas de siempre. Yo no voy a poneros una pistola a la cabeza a nadie. Pero siempre digo lo mismo. Cuando se tiene un perro, hay que aprender de perros nada más entrar en casa. Y no esperar a tener los dichosos mal llamada problema de conducta. Que no es más que el perro se ha apoderado de ti. Como un niño pequeño. Ni más ni menos. Porque no hay que dar nunca conciencia humana adulta a un perro. Si piensas que el perro es humano, espera respuestas humanas. Y desde ahí, viene el conflicto. Así que pronto, vamos a resurgir de las cenizas. Estaros atentos en enero. Porque voy a hacer un casting. Lo voy a anunciar por Instagram. También por el YouTube. Y gracias a todos, a todos los que me habéis ayudado. Ha sido un año muy duro. Gracias a Juanito Banana también por estas entrevistas. Que bueno, han estado muy divertidas. Así que, amigos, feliz Navidad. Feliz Año. Bueno, apoyar el canal, meterle cañita. Y os quiero a toda la gente que me ha ayudado. Ah, y por supuesto, a mi gran amigo David Valdiviejas. Y muchos más, que ahora se me olvidan. Un besazo muy grande. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Vámonos. Y no le abandones. Sergio, grande dibujo, ¿eh? Prontito se vienen cosas. Mis perros. Tienen que comer, amigos. Así que, darme trabajo. Que vais a flipar. Prontito se vienen buenas pulgas. El resurgir de las cenizas. De Borja Caponi Academy. Y recordar que yo no soy un personaje. Yo soy una persona. Rojo, gracias por todo. Te quiero muchísimo.